Durante el desalojo del Centro Integral de Servicios de Tehuacán, varios inconformes con el retiro del registro civil en las juntas auxiliares fueron heridos por granaderos de la policía estatal. Uno de ellos relató la violencia vivida en el operativo ocurrido el martes por la tarde. En un video del portal regional.noticias.com.mx, que ya circula en redes sociales, un habitante de la comunidad de San Baltasar, Chichicapam, detalla que agentes de la policía estatal fueron en extremos violentos. El hombre, que luce lastimado, asegura que los agentes lo persiguieron y agredieron durante la liberación del inmueble, perteneciente al gobierno del estado, donde ahora se concentran los servicios públicos que antes se daban en registros civiles de más de 38 comunidades de la zona. ¿Quién le hizo este golpe? Pues yo creo que los granaderos. Ah, ahorita en la manifestación. Ajá, la manifestación. Ok. ¿Con qué le pegaron? ¿Vio usted con qué le pegaron? No, no lo vi, no lo vi, pero nosotros queremos, pues, nuestro derecho, pues, nuestro registro y la junta auxiliar. Eso es lo que queremos, pues, la solución, pero no fue así. ¿De dónde viene usted? Somos de Xichicapa. ¿De Xichicapa? De la Sierra Negra. De la Sierra Negra, sí, de la Sierra Negra. Así es. ¿Fueron muchos los policías que los reprimieron? Bueno, muchos, sí, fueron muchos. ¿Les gritaban algo, los insultaban? Sí, pues, este, pues, les insultaba, nos insultaba, pues, nos corretearon, más que nada, sí. Ajá. Ok. Ajá. 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 Gracias por ver el video.